Juu Energía Electrónica Energía Electrónica Energía Electrónica Energía Electrónica ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Pues aquí tenemos a Zaria, qué elegante, qué fino es este chico y cómo nos gusta, lo llevamos siguiendo desde que lo descubríamos por Logical Records, también a través del sello de Parisior, ¿no? Más enamorada de su trabajo y desde luego siempre tendrá un huequecito aquí en Charlando con Juanita. Y ahora vamos, vamos porque Boca a Boca es el nuevo lanzamiento para Neusfoton, el sello Samo Records, que incluye un remix muy especial. Y es que Undo Gabriel Berlanga nos hacía llegar esta semana este brutal remix que salió a la venta, el EP al completo, el 14 de octubre, el pasado viernes. Suena así de bien, Mood Breeder. Chau. 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 Qué maravilla, qué maravilla. y la verdad es que tengo unas ganas de dar el paso ya a uno de los primeros invitados que para mí siempre es una lección musical al que admiro, adoro, con el que aprendo y con el que voy a estar más callada que nunca que le tengo por ahí enseñando vinilos y ahora le preguntaré a ver de qué son esos vinilos pero sí quería centraros un poco en lo que vamos a hacer hoy en Charlando con Juanita ya sabéis que bueno, desde que nacimos siempre nuestra máxima expresión es además de tener artistas consagrados o eventos flipantes que quieran contar con nosotros esos artistas emergentes con el que vamos a despedir hoy el programa de un artista de México que vais a flipar y que bueno, espero tenerle próximamente aquí con el que luego hablaré con el invitado que a lo mejor le conoce pero bueno, que ha tenido cositas con zombies en Miami, con cabizbajos o sea, con toda la creme de la creme de México y también hemos empezado esta temporada con esos festivales alternativos underground con una calidad máxima que flipas y con los que queremos tener una hermandad lo más cercana posible comenzábamos el otro día presentando En Solab con todas sus novedades que tuvimos la suerte de tener aquí la premia de Cachito Turulo y de un montón de cosas más que van a suceder y hoy pues el programa va a estar con el eje central del Hombra Festival que tenía muchísimas ganas y que por fin voy a poder además este año acudir en este 2022 que tengo unas ganas de muerte así que mientras tenemos de fondo los sonidos de nuestro querido Gabri de Hundo en este remix que me ha encantado voy a ir dando paso a ver a la pantalla central ya vamos a ver mi gurú musical Germán ya te tengo aquí ¿cómo estás? muy buenas ¿qué tal? ¿cómo te encuentras? me he cansado de ayer perdón pedazo pedazo de directo ¿no? de ayer sí, sí ayer la mi área estuvieron muy bien y esperando ya el Hombra Festival que es el acontecimiento del año total es un festival diferente a todo tanto en las ubicaciones en que buscan los artistas que traen el apoyo por artistas emergentes y nuevos tanto a nivel nacional como internacional y a la vez con artistas que tienen un pasado y que son súper consolidados claro y que es difícil de verlos en directo o verlos que los lleven a festivales o en sitios ¿no? y esto es una cosa que hay que agradecer mucho tanto a Nico como a Raúl con el festival este que se han volcado totalmente ¿no? qué guay yo he querido un poco hacer esa conexión con el Ensolab porque me parece una idea también dentro de lo que es el circuito de festivales ¿no? que tienen un abanico de artistas que no podemos ver normalmente y que son súper especiales ¿no? no es el típico festival main en el que van todos los nombres que estamos acostumbrados a ver constantemente ¿no? sino que con ellos descubres que es lo que a mí me gusta de un festival ¿no? el descubrimiento de nuevos artistas y también ver a todos estos artistas del circuito más underground que no les puedes ver en otro momento entonces sin duda cita que vamos a empezar ya para ir situando a la gente lugar como siempre Barcelona y las fechas de este año siempre es a finales de noviembre ahora mismo no sé qué fechas eran ¿las tienes a mano? es el último fin de semana de noviembre esto Nico lo sabrá mejor a ver Nico te tenemos por ahí cuéntanos mira es del 24 al 27 de noviembre eso digo sé que el 27 estaba por ahí es el último fin de semana de noviembre que guay Nico bueno encantada de tenerte aquí porque tenía muchísimas ganas la verdad ya no solamente como festival como sello como todo como concepto de hombra que ya que te tengo delante ¿cómo surge esta idea de hombra? ¿de dónde surge? ¿qué necesidad? bueno a ver hombra surge en realidad del ímpetu y pesadez de mi socio Raúl Gallo que es un festivalero incansable está colgadísimo con los festivales él se va a Japón a Yugoslavia se patea el mundo entero buscando propuestas que realmente salgan de lo que es una noche de club normal y corriente y entonces bueno pues él como buen amigo que es y además somos socios en otras cosas pues él es muy seguidor de lo que nosotros hacíamos en Oráculo Records y me insistía y me insistía ostras que esto si hacemos un mini festival de como de showcase de la peña que tienes en Oráculo pues esto va a tener un éxito y una repercusión porque yo lo he visto en no sé dónde lo he visto en no sé cuántos bueno la cuestión que al final me convenció y hicimos una primera noche en Barcelona a modo de prueba ponle tiempo ponle tiempo ¿cuándo fue eso? eso fue en el 2018 2018 2018 2018 2019 en la sala Wolf en la sala Wolf exacto sí exactamente y nada hicimos una primera prueba con artistas de nuestro entorno de nuestro sello y nada pues tuvo bastante buena acogida evidentemente no tuvimos la acogida internacional de la que goza hoy Ombra pero sí que a nivel local percibimos un feedback muy importante percibimos también un agradecimiento por parte de una escena que se sentía un poco olvidada en la Barcelona de aquel entonces y bueno nos animó a hacer una prueba ya un poquito más grande ya con una intención internacional de hacer algo realmente con un impacto a nivel internacional y bueno y de ahí surgió Ombra de una liada de dos colegas vaya claro que una cosa bueno eso lo haremos si queréis más adelante ahora voy a pasar a Germán Germán uno de los tracks elegidos es Worm Litherate nos puedes decir por qué has escogido este tema bueno porque Ombra una de las cosas buenas y potentes que tiene este año es el el aniversario del sello Mute Records que es creado por Daniel Miller que grabó un disco en el 78 un single que es bajo el nombre de The Normal y aquí sacó este nombre y aquí viene Mute a celebrar su aniversario y tendremos el lujazo de tener a Daniel Miller pinchando una sesión que supongo será súper especial y muy esperada porque vamos el sello Mute ha pasado desde Cabaret Voltaire Throwing Crystal Barriada Lansom de Pitchmode Nick Cave un abanico de artistas de todos los estilos ¿Quién? ¿Qué no se te ha escuchado? Yo comentaba por ejemplo Fat Gadget también Fat Gadget Rodaf Sí Qué maravilla A nivel de música underground para mí el sello más influyente de todos los tiempos eso no hay duda alguna y para nosotros nos hace mucha ilusión que un monstruo como Mute haya escogido un festival tan pequeño para hacer la celebración de su 45 aniversario porque hoy hace 45 años Daniel Miller estaba con el proyecto de The Normal que era el embrión de lo que después ha sido este sello que para mí es el más influyente de todos los tiempos Casi celebro mi aniversario con esto yo también porque yo soy del 76 o sea que me estáis haciendo irme para atrás estaba dándome cuenta que tenía yo dos años cuando el Notas estaba aquí dándole pero bien con el trabajo que vamos a escuchar ahora pues si os parece para que le empecemos a poner banda sonora a este Hombre del 2022 empezamos con este track que ha seleccionado el señor Germán para nosotros hoy y que es un tema muy minimalista dentro del rollo que nos devuelve ahora a toda esta moda el modular que ha vuelto o sea un sonido súper analógico con un vocal molón y vacilón que es el que podemos encontrar en este track y que como estabais diciendo va a ser una de las principales bueno noticias de esta celebración de aniversario del sello y con uno cuando vamos a poder ver este DJ set Nico Daniel Miller bueno y toda la la cruz que viene porque no solo viene Daniel Miller viene también Robert Gold de DAF nos hace mucha especial ilusión porque bueno sabéis que Gaby Delgado murió hace año año y medio poco después del hombro poco después del hombro bueno de hecho sí creo que fue el último concierto que dieron en la ocasión de dar otro concierto y Robert Gold va a hacer un homenaje bueno va a presentar temas de su propia discografía que también es amplia y da para largo pero además va a presentar el álbum inédito de DAF que habían preparado con Gaby Delgado y además lo va a hacer con una cantante o sea es decir vamos a poder oír un DAF femenino que va a ser una bueno va a ser una cosa por lo menos interesante nosotros tenemos muchas ganas a ese a ese concierto y a Daniel Miller pinchará el tierra el sábado noche en el estadio principal justo después justo después del concierto de Robert Gold barra DAF femenino que bien tenemos en la tarde al mismo a Daniel Miller junto al megaproductor quizás más también en música más importante de los tiempos Gareth Jones que van a hacer un concierto justamente del proyecto Sunroof que está basado en sistema modular son conciertos irrepetibles de 30 minutos de duración es decir ellos conectan ahí las máquinas y lo que salga no tiene ningún tipo de no hayan modular y a continuación hay un hay un momento de relax y después entra para justamente ellos puedan desmontar sus máquinas y poder disfrutar tenemos un artista entre medio y a continuación viene pues la última joya de ellos que es esta chica de Berlín Hako Hako que también basa sus conciertos en tecno modular que maravilla que maravilla vamos a poder disfrutar de mute claro el problema de mute es que todo lo que son sus artistas principales main se nos escapan absolutamente pues el concierto ya nos costaría más dinero que los 54 artistas que presentamos entonces lo que hemos querido hacer es bueno pues viene Daniel viene uno representativo que además nos hace especial ilusión para rendir este tributo a Gaby que es Robert Goldaff y entonces pues traen a una de las jóvenes promesas que han lanzado recientemente para un poquito van a entender que no solo es un sello que se basa en las leyendas sino que también está apostando por gente nueva y que quiere aportar algo en este momento actual de la música no vivir del relito de lo que hicieron hace 40 años que está muy bien pero eso ya está pasado que los grandes nombres están muy bien Nico pero si yo hay algo que valoro y es lo que decía antes es este tipo de festivales que me hace descubrir nuevos artistas que a lo mejor de otra manera pues me costaría más entonces yo creo que nos tenemos que tomar también estas propuestas como un conocimiento y como no saber lo que te vas a encontrar que es lo más bonito cuando vas a un festi yo ya quizás estoy cansada de estos festivales en los que sé más o menos el tipo de set que voy a escuchar entonces si algo gusta de estas propuestas es la sorpresa yo sería la palabra que tendría al lado del nombre del festival la sorpresa y eso creo que cuando vuelves a casa es cuando has agradecido más eso pienso sí nosotros para nosotros ya te hablo también ya desde el señor a Colo Records nosotros nos gusta más ser un trampolín para nuevas propuestas que nos parecen interesantes que no lanzar cosas que ya están conocidas que muchas veces cuando ya un artista es consagrado prefiere lanzárselo el mismo y esto es lo mismo en el festival o sea nosotros en el festival evidentemente nos gusta tener un par o tres nosotros llamamos de dinosaurios ¿por qué? porque también apetece ese momento mito juventud momento mito momento tal o que conoces las canciones apetece pero apetece en dosis muy calculadas pues si te fijas en el cartel de Hombra el 80% serían más bien figuras emergentes o desconocidas incluso para la gran mayoría de público que no a nombres conocidos como copan muchos lineups de otros festivales total yo mira el otro día participé en un festival tuve la la experiencia ideal de un entorno inolvidable también pequeñito aquí en Alcanar y compartí cartel con un amigo que va a estar allí el domingo que es Pandemian me voló la cabeza el live que hizo o sea menudo live que lleva vaya bailazos que me metí como tenía esas reminiscencias del Valencia de los 90 en algunos momentos en ese tecnazo que se bueno bueno o sea que creo que está el domingo ¿no? si no me equivoco si está el domingo brutal 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 lo de Damián o sea me encantó me encantó con lo cual otra de las cosas que vamos a poder vivir bueno al fin nacional también tenemos que lo tenemos hoy aquí a sí sí a simétrico 80 nos estamos bordiendo la lengua un poco aquí tenemos a la máquina de las máquinas sí sí no sé si podemos dar una una exclusiva va lo que tú quieras Nico lo que tú veas pues ya estás ya estás ahí o sea que la puedes dar si quieres bueno pues mira estamos preparando unos segundos que saldrá en principio en enero de 2023 y bueno estamos muy contentos en oráculo de poder lanzarle un mini álbum que va a ser la bomba oye pues cerramos fecha ¿no? o algo porque yo quiero presentarlo me encantaría tenerlos a los dos si se puede en cuanto lo tengamos masterizado te lo mandamos para que lo deis aquí en tu inicia sí no no lo que quiero es que me habléis de él es que a mí lo que me gusta el charlando cuando presento un álbum es que esté la gente del que ha nacido ¿no? y que me pueda ir contando porque yo me pego mis viajes y mis flipadas con cada track y lo voy consultando con el artista entonces me encantará hacer esa disección quirúrgica que me gusta hacer a mí de los álbumes pues en cuanto tengamos el artwork y los masters cerramos cerramos ay que ilusión oye fíjate menudo lunes bueno ¿puedo hacer un inciso yo? sí claro vale yo nada decir que decir que estoy súper ilusionado con el tema de publicar en oráculo porque para mí es pues el sello de los sellos ¿no? entonces nada Nico que estoy con mucha ilusión ya lo sabes y que pa'lante que guay como molan estas cosas me encanta Germán se me cae la baba tú es que el festival es una pasada y otro punto fuerte que tiene el festival es que es un horario de día claro eso es lo que más me gustó también es otra manera de vivir el festival y las sorpresas estas que estás ahí pues 12 horas desde las 11-12 del mediodía que empieza hasta las 11-12 de la noche luego sí que hay parte de club que se hace en clubs pero es otra manera de vivirlo y vives más la música y más que allí se está haciendo y descubriendo porque son dos escenarios pero es que constantemente vas descubriendo cosas tanto en DJs como con los lives y suelen ser actuaciones muy especiales todas si ya me o sea sabes que era una cosa que habíamos hablado varias veces pero cuando tuve la oportunidad de pinchar en Barcelona este año que tuviste la amabilidad de visitarme Pau y yo ya salimos convencidos de allí diciendo vamos a buscar ya tenemos la fecha vamos al hombre este año sí o sí o sea lo tenemos claro y desde entonces ya lo hemos dejado firmado vamos a continuar con otro track que has escogido del señor Mr. Curses como no este trabajo de Miriam dinos por qué has seleccionado este track bueno también es un artista que también publicó en Oráculo y que si bien Curses sí que viene por aquí varias veces y tal en esta vez va a venir y poderlo ver en el formato live que es una manera diferente y más radical y una manera para lo que Curses explicaba pues de que el álbum está pensado más para hacerlo en formato live en formato live como nos dijiste cuando lo presentaste sí sí y no sé si tendríamos también la sorpresa de su amigo Esquelesis que en Berlín como ellos viven ahí en Berlín sale a tocar la guitarra con él en directo y tal no sé que también se animará y saldrá bueno esa primicia también la podemos dar ¿sí? en la banda completa sí sí por supuesto y cuando podremos disfrutar del live de Curses con esa guitarra de Esquelesis que tanto nos gusta Esquelesis que está el sábado Domingo es Nico Curses Domingo sí Curses Domingo Esquelesis el sábado exacto Esquelesis que está en Operator que eso va a ser bien humano voy a tener que plantearme coger el tren más tarde madre mía esto no puede ser Esquelesis también Esquelesis es otro artista que está en la última remesa de discos que ha sacado Oráculo también sí qué bien este disco exacto ese sí sí a ver que no se te ve porque si no hables si no hablas no sale Germán es vista hablante tienes que hablar para que veamos el vinilo este salió es el último que ha salido de Esquelesis en el sello de Oráculo que es un discazo es un discazo oye horario de cursos ¿lo tenemos por ahí o qué? a ver para aquellos que tienen que volver a su ciudad natal porque trabajan el lunes por la mañana primera hora el domingo acaba antes el festival el domingo no es hasta las de la noche debe ser a media tarde así que ahora no me dejan pues entonces se puede se puede intentar ver depende cómo estemos un poco yo creo que se puede intentar ver y coger el último tren de vuelta es que no me lo quiero perder madre mía qué horror normalmente el domingo acaba es un horario que no es hasta las 12 de la noche acaba un rato antes vale hombre yo el domingo sí que miraría de cogerte el tren el lunes mejor porque el cierre va a ser mitológico lo sé lo sé lo que pasa es que no te creas que no es tan fácil pero bueno lo intentaré voy a ver qué puedo hacer sí tengo que sacrificar o el viernes o el lunes entonces no lo tengo no lo tengo muy claro iremos por ahí vamos a ver qué pasa vale pues os parece que escuchemos este Miriam que es del 2022 del álbum que ya presentó aquí Germán con nosotros en charlando con Juanita y que bueno es otro de las de los artistas que vamos a poder disfrutar en este Hombra Festival 2022 de los artistas ¡Vamos! ¡Vamos! Tálgica, me pongo siempre cuando escucho este tipo de tracks porque me recuerda a mis indicios por ahí, mis primeras salidas a los clubes con estos sonidos. Vamos a ver, Germán, o bueno, Nico, has dicho que Skelesis entonces lo vamos a poder disfrutar el día, el sábado, ¿verdad? Si no me equivoco. El sábado lo vamos a poder disfrutar en solitario, es decir, con el proyecto que tiene él como Skelesis y el domingo como bajista de curses en formato post-punk. Tengo que decir que curses en formato post-punk, que sería el disco este del Encarnadín, y yo creo que en España no ha hecho nunca ningún concierto. Ha venido a pinchar y ha venido a hacer el live más de su rollo de al disco, slow, o llamarle... Bueno, sonido cursos, que es un poco especial también, pero como post-punk creo que sería el primer concierto que va a dar en España, y Skelesis va a estar acompañando recién. ¡Qué bien, qué bien! Pues Kill Me With Love es el track que ha elegido Germán para un poco hacer la muestra de Skelesis, otro de los artistas que vamos a poder encontrar en el Hombra Festival. ¿Algo que quieras decir, Germán? Que es del sello oráculo de Nico, y es una de las últimas publicaciones del sello oráculo. Que es del 2022, o sea, es de lo más reciente que tenemos. Acaba de salir recientemente, vamos. Ya, ¿ves? Otro programa que me va a quedar pendiente, hacer con Nico, es un repaso de discografía de todo lo que ha salido en oráculo que él quiera contar a la gente charlando con Juanita. Nico, tendremos muchas más oportunidades de hablar, porque nos gusta, nos encanta hacer esos recorridos, ¿no? Por este tipo de sellos en el que nos contéis de primera mano, ¿no? Porque esa elección de tracks o de artistas, de dónde ha salido, y que nos encantan ese tipo de historias. Kill me with love. Ahí tenemos curro, ¿eh? ¿Eh? Ahí tenemos curro. Ahí vamos a tener un currido, ¿eh? Pues nos encanta, nos encanta. Es que para eso es charlando con Juanita, o sea, es lo que me motiva a salir cada lunes y poder contar a todo el mundo este tipo de cosas. Vamos con este Kill me with love 2022, desde el sello oráculo, el es Esquelesis. Kill me with love 2022, desde el sello oráculo, el es Esquelesis. Kill me with love 2022, desde el sello oráculo, el es Esquelesis. Kill me with love 2022, desde el sello oáculo, el es Esquelesis. Kill me with love 2022, desde el sello oáculo, el es Esquelesis. Seguimos adelante con este especial Hombra Festival de la mano de nuestro querido Germán desde Como las Grecas junto con Nico uno de los protagonistas del festival y del sello Oráculo y con Asimetric del que luego podremos escuchar este último EP que también tenemos aquí preparado Vamos hacia adelante, Agentside Grindr es otra de las selecciones que has hecho Germán no sé si tú o Nico me podéis comentar relación si va a estar, si lo vamos a poder escuchar, todas esas cosas Agentside Grindr es uno de los primeros grandes nombres que nos dio soporte a Oráculo Records tenemos una muy buena amistad con ellos y estamos muy contentos de traer finalmente te tengo que decir porque el año pasado ya estaban previstos y no se pudieron traer por una serie de motivos y estamos muy contentos que finalmente este año sí que los vamos a tener con nosotros bueno, quien no los conozca sí, quien no los conozca pues es una banda sueca de minimal scene industrial con toques pop que va a gustar muchísimo con una puesta en escena muy potente a nivel de imagen de banda yo creo que va a ser uno de los highlights de esta edición ¿y qué día lo vamos a poder ver? yo creo que es el viernes hay una cosa que me está rondando la cabeza mientras buscas, Nico es el primer hombre después de toda esta marabunta de COVID y de historias no, pero digo quiero decir ya sin mascarillas sin historias o el año pasado todavía había restricciones ahora es cuando realmente yo creo que en noviembre del año pasado en la mayoría de las provincias había restricciones no sé si en Barcelona se pudo llevar a cabo de manera normal se pudo llevar a cabo de manera bastante normal lo que pasa es que tuvimos bastantes problemas de anulaciones por anulaciones de vuelos o por gente que se puso enferma otra banda que tenía que venir el año pasado igual que a Shinsick Ranger que tampoco pudo porque cogieron un COVID fue a Ambasade que bueno, esa de Pospan también es otra que hace ya tiempo que queríamos traer a Barcelona y ostras se ha parecido que había un poco de maldición y finalmente este año si parece ser que todo está encarrelado para que vengan ¿y la experiencia del COVID cómo os afectó como festival? ¿cómo lo habéis llevado? nos afectó fuerte nos ha afectado de una manera muy potente en el sentido de bueno primero de todo de que hay una inversión que se tiene que amortizar en unos años y esos dos años están perdidos están perdidos por lo cual ahí ya tienes un esfuerzo financiero y por otro lado a nivel administrativo ya te digo ha sido una locura ha sido anulaciones de vuelos gestión bueno, todos gestionando todo eso es mucho, mucho curro claro es que ha sido ha sido brutal y para proyectos como estos que además si me dices que el primer showcase y de donde nació la idea fue el 2018 erais bastante nobeles a la hora que vino la pandemia ¿no? en este tipo de evento pues que alegría seguiros viendo y volver tan fuerte y con tanta calidad y que se haya podido mantener porque han sido muchos los que se han quedado por el camino con este tema con lo cual es una alegría ver que sí que podemos seguir disfrutándolo Strip Down es el tema que has elegido Germán sí cuéntanos un poco maravillanos mientras así de Juanico tranquilamente que busque cuando van a actuar es del último disco que sacaron es del último disco que sacaron y bueno es un ejemplo del sonido este que tienen de esta mezcla que hacen también de todo también hay que decir por ejemplo cambiando un poco un paréntesis de con la pandemia también de esto de con la pandemia y tal por ejemplo Gonza le ha servido para lanzarse como productor o esto porque todo lo que ha hecho ha sido a partir de aquí de la pandemia como productor sí musicalmente creo que ha sido una época yo lo decía para mí ha sido brutal porque han llegado los mejores álbumes a mis manos que los tengo todos por aquí yo que sé el de Big Picture de Afec el de Damien Abraxas el de Edu no sé yo es que tengo por aquí cosas el de Pablo Bolívar o sea Curses no sé yo creo que sí que musicalmente ¿no? ha ayudado a sacar todo ese tiempo que no se tiene y que se ha podido estar en estudio ha sido una maravilla para lo que son los artistas ¿no? pero a nivel producción claro ha sido devastador sí sí producción quiero decir de eventos se han quedado cerrados en casa y algo tenían que hacer y acabar de producir y producir y retocar los temas y sacar el sonido perfecto para los melómanos ha venido muy bien porque hemos disfrutado mucho desde el 2020 todos los lanzamientos que han ido saliendo Nico creo que ya tenías el dato puede ser de cuando el viernes vale pues otro de los artistas que vamos a poder disfrutar el viernes en el Hombra Festival este Inside Grinder con este trabajo que os presentamos que se llama Strip Town y que es del 2018 ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! Maravillosa muestra que estamos teniendo en el programa de hoy de lo que va a ser este Hombra Festival del 2022 de la mano del señor Germán MT como no como me gusta de verdad y lo decía al principio es que qué aprendizaje siempre con él es la enciclopedia andante con patas no me he encontrado una persona todavía con mayor talento y mayor capacidad de retener datos sobre todo musicales y que creo que a todos siempre nos deja vamos boquiabiertos vamos a ir con Days of Sorrow no sé quién me habla de este track porque es que fijaros es que son las 9 menos 20 ya vamos a las 9 menos cuarto y voy a darle un poquito de vidilla a esto porque si no os voy a tener aquí más rato del que yo creía que a mí no me importa pero sé que todo el mundo tiene cosas que hacer contadme un poquito me da igual primero si quieres Nico tú como organizador y luego Germán que me hable del tema del Wild World mira nosotros si algo nos hace también especial ilusión desde la organización de Hombra es intentar convencer a gente que se habían disuelto como banda o que no daban conciertos lo hicimos por ejemplo con Absolute Body Control que tenían una serie de problemas personales entre ellos que nosotros tuvimos que hacer ahí como un poco de mediadores sí conseguimos que se fueran a tomar unos cafés y bueno y que se pusieran de acuerdo otra vez para volver a dar conciertos y después a raíz de eso de hecho ahora están dando mira la semana que viene creo que actúan en Los Ángeles en un festival muy interesante que hay que seguir que es el Substance que es un poco muy paralelo a Hombra en el sentido de que empezó como una fiesta pequeña y ahora ya la segunda edición aparte que compartimos muchos artistas de cartel y lo mismo nos ha pasado con Days of Sorrow Days of Sorrow bueno pues les hicimos la propuesta de si querían celebrar pues esos discazos que se marcaron a mediados de los 80 y pues les hemos convencido y a raíz de ahí han montado otra vez la banda han lanzado incluso un álbum recientemente y están programando conciertos otra vez entonces esto nos hace ilusión porque un poquito somos embrión de que bandas pues muy míticas de estas que llamamos dinosaurios pues vuelvan a estar juntas y vuelvan a dar conciertos que bien que bien y Germán por tu parte la parte musical de la elección de este track cuéntanos un poco es un ejemplo bueno pues digamos uno o quizás el tema más clásico de ellos y es de los 80 y lo que decimos de mezclar estas cosas de grupos clásicos y básicos y que son influencia para muchos de estos artistas noveles y nuevas propuestas que se traen en el festival que es esta mezcla bien hecha que han servido de inspiración ¿no? sí, sí, sí sirven de inspiración y siempre es un lujazo poderlos ver esta mezcla de que porque te he cortado pero es que me ha salido así de has dicho esta mezcla no, no digo en el festival la mezcla de juntar estos grupos de culto que difícilmente se pueden ver y poderlos verlos al lado de otros que están empezando y que son inspiración de ellos ¿no? y ver a estos grupos tocarlos en directo con toda la formación y demás pues es un lujazo un lujazo ay que bien el tema este es un clásico total espero que todo el mundo de verdad esté viviendo la experiencia que estoy viviendo yo hoy porque estoy ya como metida allí dentro yo me lo estoy disfrutando a tope y vamos entonces con este trabajo llamado Wild World como os decíamos del 1986 Days of Sorrow In this wild world Wild, wild, wild world In this wild world Wild, wild, wild Wild, wild world Wild, wild world In this wild world Wild Street ¡Gracias! Desde luego, ¿eh? Mundo salvaje. Sí, yo creo que en las épocas en las que salió, pues, lo que hemos podido escuchar un poco en la canción es bastante clarificadora, ¿no? Como nos gusta también ver cómo la gente aprovechaba estos canales, ¿no? Para comunicar ciertas inquietudes. Germán, vaya baile que te has echado, ¿eh? No paramos. Siempre que estamos, no paramos. Digo, al final esto para epilépticos no va a poder ser, digo, porque llevamos un rollo que no veas. Como último trabajo has escogido, ahora voy a empezar por ti en vez de por Nico, vamos a empezar primero por el track y luego iremos con los artistas. Poison, un track de 2021. Preséntanos un poquito. Sí, de Chen a Jocklander y quizás una de las propuestas estas más mezcla de pop y disco con estos sonidos, más synth y demás, y es una mezcla curiosa y a mí me parece muy interesante, ¿no? Todo, las voces, cómo las tratan, cómo lo cantan y todo, es una mezcla muy divertida. Y estas propuestas nuevas, ¿no? De estos artistas nuevos que van saliendo y de cosas así. Qué guay. Nico, ¿qué nos tienes que comentar? Bueno, a ver, Chen a Jocklander no necesitan demasiada presentación. Son figuras súper mega consagradas del minimal scene americano. A nosotros, claro, evidentemente, lo que más ilusión nos hace es traernos gente del otro lado del charco. Lo que pasa es que, claro, los costes son muy, muy, muy elevados y entonces lo podemos hacer con, bueno, con un poco de mesura, ¿no? Bueno, en ese sentido también yo antes te comentaba, ¿no? Que el domingo por la noche yo lo que no me perdería de ninguna manera es el cierre de Chrome Corps, que son unos chavales, bueno, los íbamos a traer también hace dos años, cuando tenían 16 años, porque estos chavales, tú si los oyes vas a alucinar de la madurez musical que tienen, pero cuando te cuentan que tienen 16, 17 años, bueno, la tienen 18, 19, entonces ya es que alucinas. O sea, alucinas con la música y cuando te dicen la edad que tienes ya te quedas a cuadros. Y esos también son otros americanos junto con Bo Wanzer de Chicago, de Mutant Beat Dance, que nos traemos este año. Entonces yo no me lo perdería porque tampoco hay demasiadas oportunidades. Además de Chen a Jocklander también vamos a contar con un live del proyecto en solitario de Marty Alcántarell, ¿no? Que sería la parte musical, también tiene un proyecto en donde no canta la chica, sino que solo está él. Vamos a tener la oportunidad de poder disfrutar de los dos conciertos. Qué gusto siempre tener artistas de estos que despuntan tan jovencitos, como pasó en su momento con un John Dahlbach, que a mí me maravilló, que era súper jovencito cuando empecé a trabajar, o como también con Yugen Kala, que con 16 años también, ahora tienen 18 y se están comiendo el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué les dan de comer a estos chicos? O sea, es que es brutal, ¿eh? Es brutal cuando salen así gente tan jovencita con tantísimo talento que los estás viendo hasta ahora y dices que va a ser de ellos dentro de 10 años. ¡Fua! Se están poniendo el listón bastante alto. Sí. Este caso de Chrome Corps para mí es muy, muy, muy alucinante. O sea, podéis escuchar un poquito a nosotros. Le sacamos también un disco hace dos años y te recomiendo mucho que lo escuches. Es que vas a alucinar. Te va a parecer que estás oyendo, no sé, a Sound 2, 4, 2 o... ¡Qué bien! Tiene una calidad de mezcla, un... Te recomiendo que lo escuches. De momento vamos a disfrutarnos este Poison, ¿no? Claro, de momento vamos a disfrutar este Poison yo y todos los oyentes que estén en este especial de hoy y que fijaros, tiene este sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a por nuestra última parte del programa. Fijaros, estaba tan emocionada que se han pasado las 8 y 52 y no he dicho adiós a los de las FM que estarán escuchando a los consejos publicitarios, pero que saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Entonces, el que se haya quedado ahí estará siguiéndonos a través de Facebook, bien a través de Who Electronic Radio o a través de nuestra fanpage. Vamos ahora, que hemos acabado un poquito con ese repaso de artistas que vamos a poder disfrutar en Hombra este año, con uno de los artistas que hemos podido tener aquí, que nos hace mucha ilusión, que es Asimetric. Yo creo que Germán o Nico, presentadlo un poco, darle esa entrada para que podamos hablar ahora de esos tracks que habéis compartido con nosotros. Bueno, de Gonza es un crack, o sea, y va a pegarla fuerte. Y este, muy sorprendente, este será su tercer live, o sea, la tercera vez que hace un live. Yo he visto los dos anteriores de preparación de este y realmente es muy potente. Tiene un sonido, no sé, tiene innato el sacar este sonido, igual que en sus producciones, en el directo, también muy, muy, muy bien y muy contundente. O sea, es una maravilla y yo lo recomiendo, pero muchísimo. Él ya lo sabe porque es genial lo que hace y a los live. Yo creo que si os parece, entonces, lo que podemos hacer para empezar a hablar con él es pinchar uno de sus tracks, ¿no? Para que la gente vaya conociendo a qué te refieres de su sonido característico, que podría ser este Hidden Visions, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Venga, pues que le vamos a dar, que es el corte, el primer corte, supongo, de vinilo, porque viene como A1. Entonces supongo que es el primer corte de este vinilo y que suena así de bien. ¡Gracias! 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 Madre mía, contundencia, energía, este sonido rimembero para mí en muchos toques, ¿no? Que puede ser lo que antes me decíais, ¿no? Que cuando hablábamos de lo de pandemia, de esos sonidos que te recuerdan tanto a ese momento de los 90, pero con una calidad musical increíble. Conza, a ver, ¿por dónde lo tengo? Aquí, aquí. Madre mía, enhorabuena, encantada de que estés en charlando con Juanita y bienvenido a nuestra familia. Gracias. Qué maravilla de lanzamiento, háblanos un poco de él. Bueno, pues este lanzamiento fue este año mismo, con el sello HC Records de Valencia. Y nada, muy contento, la verdad, con el resultado y la verdad que al final ha acabado con un disco muy chulo. Con remixes también de dos artistas, Siaremi y Will Out Dolce Vita, que la verdad que hicieron dos remixes súper chulos y al final acabó quedando un disco muy redondo. Y nada, muy contento, muy contento, porque la verdad que, bueno, para mí está siendo todo esto un sueño, ¿no? Estos últimos años. No me extraña, no me extraña, porque si está diciendo que el del hombra va a ser tu tercer live, que en los dos primeros te ha visto Germán, bueno, ahora Nico también hablará un poco de ello, yo creo que te deben de temblar las pestañas, las orejas y todo, o sea... Pues todo, todo, todo. Lo digo de artista, artista, y lo mío no suele ser live, lo mío es DJ Set, te pongo súper nerviosa. Ya te lo digo yo, o sea, a ver, sobre todo de cara al hombra estoy, pues imagínate, con nervios, pero son nervios muy buenos, porque claro, para mí es el festival por excelencia ahora mismo dentro de la escena, ¿no? Y claro, y compartir cartel con todos estos pedazos de artistas, que yo los admiro a todos, y yo voy a estar por ahí, pues es como, pues bueno, un sueño al mismo tiempo me apetece muchísimo. Y eso es lo que estoy haciendo, preparar un buen live para ahí. ¿Desde cuándo te das cuenta, Gonzalo, que lo de la música es lo tuyo y que quieres tirar por ahí? Bueno, yo hace muchos años ya que la música para mí es humo, ¿no? Por eso he querido ir un poco hacia atrás, para que la gente también se dé cuenta de que esto no es de la noche a la mañana tampoco, o sea, que hay un trabajo detrás. Claro, claro, lo que pasa es que sí que es verdad que desde, como decía Germán antes, desde el 2020, ahí es cuando me pongo las pilas, por así decirlo, y le meto muchas, muchas horas en el estudio. Pero yo he tenido proyectos anteriormente que nunca han visto la luz, han sido proyectos personales, que he compartido también, he tenido una cantante que es una solista, que estuvimos haciendo un proyecto así trip hopero y tal. Bueno, nunca los he llevado a cabo y fue pues eso, en el 2020 que, bueno, me topé con el sello Aspecto Humano, ellos pues les gustó mucho lo que hacía y quisieron publicarme y a partir de ahí, pues nada, a saco. Encendió la mecha, ¿no? Encendió la mecha, sí, totalmente, totalmente. Uno de los trabajos que tenemos preparados se llama Dark Lights, cuenta. Este es el aspecto, bueno, este se publicó en Aspecto Humano, fue de los primeros. ¿Y tiene que ver un poco con esos momentos de oscuridad de la pandemia o se me viene a mí la cabeza y me estoy flipando? Sí, 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 supongo que sí, ¿no? O sea, todo ese tiempo así incierto que estuvimos viviendo todos, pues bueno, pues un poco también lo quiere sacar a través de la música, ¿no? Y con esa, bueno, cada uno que lo entienda como lo quiere entender, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, viene un poco por ahí. Germán, ¿qué ibas a decir? No, que es el debut de él, del primer era así publicado y con el sello de Aspecto Humano y fue una bomba. Y el sonido ya que tenía, ya previo cuando llegó a mí, lo que me han dicho es que les sorprendió mucho la calidad de sonido que ya tenía de por sí lo que él mandó al sello. Porque te masterizas tú, te masterizó el sello, ¿hasta dónde llega tu trabajo como productor? Mi trabajo llega a todo el tema entero hasta el tema de la masterización, o sea, la mezcla y todo es mío, pero tema de máster ahí sí que yo no me meto porque es algo que yo no controlo. Lo dejamos para ellos. Claro, yo soy de los que piensan que uno se tiene que meter en lo que controla. Claro, si no es un charco. No, es que claro, estamos hablando de que el sonido es el tema más difícil que hay para, desde mi punto de vista, sacar un buen sonido, una buena mezcla sí, evidentemente, que es lo más importante. Pero ya el toque final ese, si no tienes las nociones, yo prefiero no meterme, vaya. No, no, sí, es un charco, o sea, te metes en un charco y nunca sale bien eso. Es divertido, pero nunca sale bien. Pues si os parece, vamos a escuchar este fragmento de este Dark Lights, el trabajo debut del artista con el que estamos hablando hoy, del que ahora Nico nos dará una explicación de cómo va a ser su experiencia en el hombra. Pero de momento escuchamos este Dark Lights. Dark Lights 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 ¡Ay, por favor, qué ganas de irme de fiesta! Es que esto no se puede hacer, es que ya empezamos, ya empezamos. Nico, ¿te tengo por ahí o qué? ¿Qué dijiste? No hay ningún cambio, pero sí, sí, está el sábado con nosotros, estará en nuestro stage pequeño, que si por algo se caracteriza, hasta ahora se llamaba Operator, porque teníamos un acuerdo con una radio de Holanda, es por el ambiente que se crea allí. Bueno, también te voy a decir que ahí hacemos una inversión bestial en equipo de audio. El equipo que tenemos es D&B de última tecnología, un valor de casi un millón de euros, si lo no tuviéramos que comprar, evidentemente es de alquiler. Entonces, aquí se genera una presión sonora de calidad, ¿no? De volumen ensordecedor, sino de calidad, donde un proyecto como el suyo, que yo lo calificaría en Tecno High Energy, ¿no? Sí. Vamos, es que no puede tener el mejor sitio, es el sitio perfecto. Yo creo que va a captar la atención de todos los promotores que nos visitan, vienen promotores de festivales. Bueno, no sé si podrán venir este año, porque no es el tema este de la guerra, pero de Rusia, de Inglaterra, de Berlín. Entonces, yo creo que esta actuación de él va a servir para posicionarlo a nivel internacional, segurísimo, como ya ha pasado también, por ejemplo, el año pasado fue creo con Adrián Marz, ¿no? Que notó mucho. ¡Qué pasada, eh! O sea... La actuación que hizo en Hombra le sirvió después para hacer bastantes actuaciones internacionales. ¡Vaya salto de calidad que ha dado! Yo creo que va a suceder lo mismo. ¡Qué guay! Lo vamos a ver en el mercado, en algún sitio así, muy pronto. Un poco para la gente que lo está escuchando y que no ha ido nunca, ¿hay varias zonas dentro del Hombra? ¿Se solapan artistas? Cuenta un poco así rápido también para que la gente se pueda hacer una idea. Bueno, a ver, es una putada, pero al final nosotros tenemos que programar en los dos escenarios a la vez. Intentamos que vayan a caballo, ¿no? O sea, es decir, que haya como el inicio y el otro sea como una parte de diferencia para que tú te puedas mover. Son espacios inconexos, pero a su vez muy fáciles de moverte entre ellos. O sea, es decir, tenemos una zona que sería la zona de recepción, tenemos un market musical, tenemos algún espacio donde hacemos interacciones artísticas o exposiciones, y después tenemos los dos escenarios que están conectados por un espacio común de bebidas y de comidas. Claro, vale. Pero a mí me encanta que como festival ya, pero como festival que tengáis ese detalle de que no empiecen todos a la misma hora, sino de que puedas, si te coinciden dos artistas que te gustan, que puedas ver un poco del espectáculo de uno y del otro, ya tiene ahí... Pero hay veces que es una putada eso, ¿eh? Sí, sí. Hay veces que es una putada porque estás casi con un pie en un sitio y... Y te tienes que ir. El don de la ubicuidad, o quiero ser omnipresente, ¿no? Quiero ser Dios. Bueno, lo bueno es... Lo bueno es que están muy cerca los dos escenarios y conectas rápidamente. No tienes que tardar media hora de un escenario a otro. Sí, bueno. Y ahora este año tenemos la intención... Hasta ahora solo grabábamos en alta definición lo que ocurría en el escenario de música más electrónica, que es donde tocará Gonzalo. Pero este año tenemos la intención de grabar también los conciertos de los escenarios principales, donde está más enfocado a bandas. Entonces, un poquito después, si te pierdes algo, pues lo podrás... Lo podrás ver. Revivir en HD, en YouTube o... Qué guay, claro. A través... Nosotros compartiremos, seguro, y así que la gente pueda vivir la experiencia. Vale, pues hemos escuchado entonces que le podremos disfrutar el sábado en esa zona o sala más pequeña, que es la que va a ser la de la electrónica. Y no sé, estamos ya, pues fíjate, las 9 y 7 ya de este lunes tan maravillosos y me ha pasado el tiempo volando. Esto es un rollo siempre, pero es lo que hay, no tenemos más. Tengo una última preguntita para Gonzalo antes de que cerremos ya la entrevista y es... Gonzalo, más o menos un poco, para que la gente se pueda hacer a la idea de tu live, ¿va a seguir el sonido de lo que estamos escuchando ahora? No sé, un poquito para que, ya que te tenemos, poderte sacar esa información. Sí, sí, sigue, sigue, evidentemente sigue lo que se está escuchando. Lo que pasa que, bueno, en directo pues doy alguna sorpresilla, ¿no? Claro. Y yo pongo alguna cosita que ya se ha podido ver en los lives que he hecho anteriormente para darle vidilla, ¿no? Al live. Claro. Pero sí, sí, sobre todo es un live contundente muy enérgico, la verdad. Qué bien, voy a quemar zapatillas ahí a tope, me encanta. Voy a quemar este calzado cómodo. Sí, 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 no te preocupes, eso está siempre, ropa y calzado cómodo está siempre. Y sobre todo, invitamos para que todo encaje más en el ambiente, ¿no? Que todo el mundo que nos escuche que vaya con un buen outfit negro, que eso va muy bien, que de repente no brillen por ahí en la oscuridad, sino que seamos como usuarios a un festival que vamos pasando como una masa concreta, que es lo ideal. Esto ya son risas, ¿no? Gonzalo, yo encantada de conocerte de tu proyecto, ya estaba aquí buscando en Instagram, te sigo y te seguiré. Me ha encantado esta propuesta tuya y estoy deseando de poderte ver el sábado en ese escenario, además con esa calidad de sonido ya que nos está diciendo Nico, que va a ser muy bestia. Enhorabuena, enhorabuena. Vamos ahora con Nico. Nico, no sé si se te ha quedado algo en el tintero que quieras comentarnos, es el momento ahora. No, bueno, simplemente agradecerte la oportunidad de poder estar aquí charlando con vosotros y comentando esta próxima edición. Nada, que nos vemos en Barcelona el último fin de semana de noviembre. Esperamos contar con vuestra presencia. Sí, sí, por supuesto. Y además yo lo que espero es poder contar con Hombra de aquí en adelante siempre para tener esta conversación y que la gente pueda saber todo el trabajazo que estáis haciendo y que podamos estar súper informados. Que no se nos pasen los eventos porque no hay información. Eso no, por favor. Y que sigáis con esta propuesta tan interesante, tan underground y que nos encanta. Nico, muchas gracias por estar con nosotros, que sé que vais súper atareados y os he quitado un espacio de tiempo vital, pero que era importante también. Muchas gracias. Germán, ¿dónde estás? Nada, dos y cuatro días. Hombre, vamos, ya lo sabes, ya tenemos ahí la conversación pendiente para empezar a organizar todo lo que es la llegada a Barcelona y toda la organización. No sé por qué estás hablando y no me sales en pantalla. Qué raro. Ahora, ahora, ahora sí, Jolín. Es que me he quedado ahí todo loca. Digo, ¿pero qué está pasando aquí? Nada, ya hablaremos de todas esas cositas que van con la organización de esa escapada maravillosa. Gracias, como siempre. Dime, dime, ¿qué me ibas a decir? Sí, que queda pendiente cuando tengan los nuevos de Oráculo y con Gonza el nuevo EP con Oragro para que vengan a explicar con detalle el disco. Yo creo que estaría muy bien. Yo creo que estaría muy bien. Nos vamos a enero-febrero, pero cuando vosotros veáis, me decís, voy a empezar a cerrar ya fechas en enero-febrero, pero me dejo una incógnita, si queréis, por ahí de una fecha sin cerrar, para que luego no me digáis, va, que podemos y que yo no tenga fechas. En diciembre. En diciembre lo tendremos visto. Madre mía. O sea, que puede ser un buen especial de esos días de Navidad que no iba a hacer programa, pero que en un caso así yo creo que el ponerme el gorro navideño y las gafas estas de noche vieja puede ser especial. Pues mira, hablaremos, Germán. Yo creo que puede estar bien, Nico. Sí, para todos nos va bien. Intentamos coger esas fechas en Navidades ahí, que creo que tocan 26 el lunes. Podríamos a lo mejor hacer ese especial chulo con vosotros. Y nos vamos a despedir con el track llamado Fractal. Iba a despedirme con otro, pero creo que nada mejor que este tema de Asymmetric para poder cerrar ya de una manera redonda este gran programa que ha tenido hoy lugar aquí en JUR Radio y que para mí ha sido maravilloso y con el que os decimos que nada, que os esperamos la próxima semana. Fijaros, pues yo creo que con una persona a la que debéis de conocer todos, ella es Ruth Núñez, y va a estar aquí con nosotros explicándonos un poco esas últimas entrevistas que ha hecho con DigiHell, con Local Suicide, que tanto nos gusta y que tenemos algo pendiente también por ahí, Germán, ¿verdad? Sí, sí. Y hablándonos un poco de todos sus proyectos. Así que esperando también ese programazo del día 24 de octubre, nos despedimos de todos vosotros con este trabajo de Asymmetric llamado Fractal. Asymmetric llamado Fractal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!